hola qué tal amigo youtube bienvenidos a su canal buscando oro historia en más en uno de mis videos anteriores expliqué que había un tipo de cascada que no acumulaba oro hoy voy a explicar cuál es el tipo de cascada que se acumula oro aquí tengamos dos tipos de cascada uno que acumula oro y otro que no la explicación es que se ven las dos cascadas con un parecido muy grande pero hay una característica en una de ellas que hace que sea diferente al otro este tipo de cascada como lo ven ustedes aquí no acumula oro y por qué porque a la corriente caer aquí si el oro no puede salir de aquí con el pasar el tiempo se va a empezar a desgastar y al perder peso ya cuando esté desgastado va a salir el agua lo va a sacar de aquí este tipo de cascada si acumula oro y por una característica que voy a explicar aquí este tipo de cascada no tiene lo que es esta cueva esta cueva que está aquí como ven ustedes acumula oro el agua caer aquí los materiales pesados caer aquí empiezan y la misma presión del agua empieza a arrastrarlo para acá y ahí empiezan entonces a taparse si no tuviera esta cueva aquí pasará lo mismo que pasa en esta que el oro se desgasta o la misma presión del agua lo saca para afuera y corre río abajo pero aquí cuando hay esas inundaciones que el río crece fuertemente empieza la misma corriente arrastrae materiales para acá y ahí en el fondo entonces empieza los materiales más pesados hice a lo profundo y ya se le va a hacer un poco difícil salir de aquí ya que aquí es un agua muerta aquí la presión es aquí todo esto es una presión muy fuerte pero aquí el agua emansa y el río no tiene lo suficientemente la presión para sacar el oro de aquí y aquí puede permanecer permanecer el oro cientos de años atrapado aquí en esta zona ahí el agua no tiene esa presión muy fuerte aquí el oro no se va a desgastar fácilmente si tuviera aquí sí ya que la presión es muy fuerte empiezan esos remolinos a formarse aquí fuertemente y si el y si el agua no puede sacar el oro para afuera pues va a empezar a desgastarse espero que esta pequeña explicación que le he dado hoy le haya gustado no se olviden de darle like de comentar y nos vemos en otro vídeo más de buscando oro historia imán ah 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 ah